saludos a todos qué tal chicos muy buenas bienvenidos al directo de madrismo al día tv aquí estamos otro día más 7 de la tarde para hablar de la actualidad de nuestro equipo que viene con un grueso de cosas bastante moradas porque hemos tenido novedades importantes respecto a nuestros jugadores lesionados mendy benzema donde hay un poquito de un poquito de todo más sensaciones buenas que malas pero bueno todavía quedan cinco días hasta el encuentro frente al psg así que a ver con qué nos encontramos que tenemos y que no tenemos así que mucho del menú de hoy evidentemente va con la actualidad que 11 puede sacar ancelotti que 11 pensáis que puede sacar frente al parís saint germain y sobre todo si pensáis que van que va a llegar benzema y que ancelotti de alguna manera si le va a forzar o no para el partido y si vosotros realmente le forzaríais o no vale así que obviamente hablaremos de la última hora de los lesionados incluyendo los de parís saint germain como en el vídeo de hoy donde hay varios nombres importantes neymar y maría vamos a ver también como como llegan estos obviamente también hablaremos de nombres propios fichajes halan hoy se ha hablado de que el real madrid habría rechazado la opción de bravo bits que al final ha terminado la juve pues el madrid parece que lo habría rechazado según comenta jesús gallego de cadena ser en fin cosas varias muy buenas leo hola frank fontes hola antonio qué tal chicos poneros cómodos para el directo mientras yo me pongo cómodo el ojo estoy con un poco pues es de molestias ramón dijo que me entrenó con el equipo hoy sí y yo también nos lo he comentado hoy en el vídeo del canal os he puesto que vendí ha trabajado con el resto del grupo y presenta sus credenciales y candidatura para jugar de titular yo lo descarto para el villarreal a diferencia de otros pero para el partido frente al psg creo que va a estar y amendi no lo va a forzar en el partido del villarreal y lo va a reservar para parís buenas tardes jota martins qué tal muy buenas y la gran duda sobre todo es benzema porque contra villarreal está descartado hoy ha estado entrenando con balón y bueno hay una sensación de duda rudy que está lesionado bueno pues me acabo de enterar de eso sí que me acabo de enterar yo ahora mismo de lo de rudy qué es lo que le ha pasado martins a a rudy si me lo puedes comentar luego lo analizaremos también en el otro directo que tendremos a las 8 de la tarde en la plataforma morada pero si quieres detalle a medio porque la verdad de lo de rudy yo no tenía constancia porque mañana tenemos clásico de básquet y hablaremos hablaremos de ello porque joder si ahora me comentas lo de si veo que algo se está comentando de que está lesionado no consigo ver en detalle el que pero bueno ya supongo que lo iré viendo por malas noticias malas noticias la verdad y también hablaremos del femenino vale hablaremos del femenino si rudy sin clásico en peligro para la copa aquí lo estoy viendo por un problema muscular según vale vale peligra seriamente pues muy malas noticias bueno si el barcelona ya era favorito de por sí pues ahora más si cabe qué tal fernando cómo estás muy buenas supongo que abajo a dan hanga así que estará mañana así que veremos qué tal y es duda para la copa así que las lesiones en el madrid se están evidenciando en el real madrid de básquet aunque como digo también las de fútbol habrá que estar muy atentos y en el femenino también si os apetece hablar del tema salió hace hace varias horas un mensaje en sus redes sociales en su cuenta oficial como dando a entender su entorno porque entiendo que su entorno el que ha escrito que valoran de alguna manera salir de esta liga donde de alguna manera pues físicamente ha recibido entradas muy grosas kosovar y aslany por suerte yo creo que aslany tiene la intención de continuar pero obviamente a mí me genera cierta incertidumbre jing se opera su baja también es seria sí pero creo que el real madrid está pasando por un momento donde cualquier constipado y cualquier problema le genera más problemas al programa del propio real madrid que al que al barça y me gustaría ver chicos que me dejéis vuestro posible once de cara a parís vale me gustaría que os mojéis de acuerdo así que quiero ver cómo escribís y le dais like también al directo ver cómo apoyáis este directo si os gusta de acuerdo del parís saint germain mi sensación es que neymar no va a ser titular pero sí que va a tener minutos es un poco lo que yo he percibido y de mauricio pochettino en la previa del partido de este viernes ante ante el reins también hay un súper contrato para la champions y contrato que parece que han cerrado nacer al que life y de por medio con una empresa para inyectar dinero a la champions league yo os digo una cosa al final con todo esto de la superliga yo no sé si va a salir la superliga pero que se va a revalorizar la champions económicamente y va a haber más dinero para todos también hangry hotel van a estar mañana pero dice las o que están entre algodones vamos que tenemos el equipo como para competir al barça va a estar la cosa muy complicada pero bueno a un partido nunca se sabe qué es lo que puede qué es lo que puede pasar pero el encuentro desde luego que tiene muy muy mala pinta es un partido importante pero sobre todo es importante para el estado anímico del equipo al margen de lo clasificatorio que el madrid es líder de la oroliga para mí es un partido muy importante en el aspecto anímico y mental y de confianza esto es para evitar la superliga claro obviamente pero bueno mira si va a evitarse la superliga pero vamos a tener más recursos económicos pues bueno a lo mejor ni tan mal con tener ife fue terrible la dejadez arbitral es total y betis dio lo que quiso y para eso hay que fichar a way bandón y quien narices nos mete la pierna bueno lo que quiero decir es casar y le meten por todos los patadas por todos lados a ver yo puedo entender perfectamente la queja formal pero creo que publicarlo de esta manera no sé yo si va a conseguir algo y creo que es la ni quiere seguir jugando en el real madrid me gustaría pensar así hola francisco jesús qué tal muy buenas a veces los entornos no sé si hacen un beneficio o un flaco favor según en qué circunstancias y de halan la situación que se sigue apuntando desde alemania es la que es que el real madrid es el candidato número uno para fichar harling halan es lo que se sigue apuntando y se sigue manteniendo al margen de todo lo que va saliendo del city etcétera así que yo sigo siendo bastante positivo con el asunto halan y con respecto a blau bits no creo ni que lo valoraba en ningún momento el real madrid opción se lo ofrecieron pero lo rechazó obviamente porque es que mbappé y halan son las preferencias hola quique a quién prefieres para el sorteo de mañana de la copa de la reina para el real madrid femenino pues mientras no sea el barça cualquiera me vale por cierto mañana comentaros que estaremos atentos al sorteo y que mañana también voy a colaborar en directo no sé a qué hora aún vale os lo comentaremos mañana pero entrar en directo con con mini vale de cioneras blancas vale lo digo para que lo sepáis ya os confirmaré a qué hora para que estéis atentos courtois lucas vázquez militao alabamendi cross casemiro modric vinicius asensio y jazar es entiendo que es el 11 que te gustaría no frank el que te molaría bueno yo prefiero meter a carvajal y lo de jazar está bien tirado si no estaba en tema bueno ahí coincido bastante en algunas cosas aunque también me gustaría ver al verde hola un abrazo fuerte desde bayama una de las ciudades más lindas de cuba un abrazo juan luis gracias por estar al otro lado chicos gracias por los likes por los apoyos y vuestros comentarios como siempre nos hace falta más gol bueno más gol y más cosas yo creo que ganaremos la eliminatoria pues ojalá iba a decir dios te oiga y que también tengamos suerte y podamos recuperar jugadores para poder competir en igualdad de condiciones que tal carlos cómo vas cómo va todo mientras a por cierto no os lo he dicho tengo ya ya tenemos en bruto el vídeo sobre los laterales derechos vale estamos buscando cuando ponerlo porque hay un montón de contenido de actualidad los próximos días y a ver cuándo ponemos el vídeo pero ya hemos hecho un vídeo sobre 5 laterales derechos top 5 de laterales derechos que creo que el real madrid debería mirar de cara a la próxima temporada vale pero hay que buscar una fecha buena donde ponerlo porque si no luego mis vídeos no los ve nadie a ver carvajal no debería jugar contra el villarreal pues yo creo que carvajal a jugar de hecho creo que algo de minutos va a necesitar aunque hay miedo evidentemente porque carvajal se lesiona más que yo misma los tiempos yo pondría a valverde pero ancelotti creo que no ancelotti yo creo que tampoco pero bueno como era tu 11 digo a lo mejor a valverde lo pondrías yo si fuera por mí pondría un 442 pero va a ser un 433 vamos si no es al cien por cien pero te lo garantizo y nos lo garantizamos al 99 9 por ciento para mañana la verdad que tiene una pinta mala mala el partido básquet yo espero que nos salgamos tocados del partido porque ya lo que nos faltaba me da la corazonada que el madrid le ganará psg cuando dices le ganará será eliminarlos o ganar el partido de ida cuéntame más juan luis por cierto no sé si visteis el top ten de la liga de mantini para ser anti madridista puso a 3 del madrid en el top 4 el top ten de la liga de maldini es que no sé cómo funciona porque lleva maldini no lo consumo mucho excepto los partidos que tengo que escucharle y ni eso últimamente entonces no sé a qué te refieres si te refieres al a tres jugadores del madrid en el top 4 de los mejores de la historia o de este año no sé bueno pero a ver yo no sé si es anti madridista o madridista tampoco lo conozco mi sensación siempre ha sido un poco desapegada del real madrid pero puedo equivocarme contra millarreal dará descanso a modric o cross y no sé yo sí también con eso yo tengo una corazonada yo creo yo creo que va a dar un descanso a modric o cross y es un top ten de mejores jugadores de la liga hombre pues siendo el líder es normal que pongas a tres jugadores no tener es lógico que pongas a gente como entiendo ahora apuesta benzema vinicius modric courtois hombre tienes varios jugadores seleccionables para poner ahí es decir que eso más que de madridista anti madridista me parece de sensatez si no ya se le vería demasiado y puso el mejor de la liga actual benzema vinicius pequin y modric claro tiene sentido seguir estación temporada también le ganará el partido y los eliminará primer partido 1-0 y el segundo partido 2-1 0-1 no te refieres en el parque de los príncipes guay pues dios te oiga juanluis desde cuba amigo esperemos que sea así yo no las tengo todas conmigo en las últimas horas estoy siendo un poquito pesimista con la eliminatoria me está generando me está generando dudas una cuestión es esa al final si vamos a forzar una benzema creo que es muy importante lo que vaya a pasar con con karim y si le vamos a tener o no tener o no a benzema condiciona clarísimamente las opciones para el top ten de la liga deberían entrar solo jugadores del madrid de hecho podría ser pero claro siendo de la liga obviamente tienes que meter de otros equipos si florentino ficha ronaldo será el 7 te refieres en madrid si florentino fichar a ronaldo bueno pero ya sabemos que florentino no va a fichar a ronaldo nicolás creo que ya la etapa de cristiano terminó en su momento y creo que así tiene que ser que te pensabas que pondría kaiser garcía leo menfis leñero gaby ojo de menfis de pay ahora están en los racismo interesante va a estar también el derbi en la ciudad con barça español un español que creo que lleva 15 años sin ganar al barcelona muy bien 15 años joder qué barbaridad chico mucho tiempo muchísimo tiempo pero bueno estaremos atentos a ese partido y frente al villarreal yo espero que la madrid haga rotaciones y movimientos porque francamente necesitamos llegar con algún jugador fresco que yo lo veo al límite he estado viendo por defensa central laterales derechos y tal para y laterales en general para el real madrid hablando de frank garcía que por cierto jugó ayer bien dejó algunos detalles buenos angeliño galla pedro porro max arons juan foy del villarreal ese sí que me llamó la atención ese sí que no lo veo el de juan foy y por asom he leído que no va a estar llegar que no va a estar llegar con el villarreal buena noticia sí muy buena noticia tema para analizar el anti madridismo en américa por parte de la mayoría de periodistas en las cadenas televisivas totalmente tony ahí hay bastante anti madridismo no yo creo que capitalizado mucho por y espiel fox y alguna más pero sobre todo por y espiel me ha llamado mucho la atención siempre la idea de intentar pues eso siempre provocar mensajes anti madridistas y en esa línea si en el primer partido el real pierde contra el psg en la vuelta a ganar se enfrentará al ínter o chelsea no habría sorteo de nuevo habría sorteo de nuevo no hoy en el tottenham parecía más mediocampista que lateral sí pero es verdad que está jugando de lateral sólo que bueno yo ya os digo que no lo incluido en el vídeo de laterales derechos en directivo sports un periodista dijo que adama es mejor que vinicius bueno no me sorprende yo he visto muchísimas cosas he escuchado de todo cada cual oye que diga lo que considere yo respeto todos los análisis obviamente unos me llaman más la atención que otros pero bueno si hay algún periodista destacado que es declaradamente madridista como martín liberman pues yo creo que es el único no porque por ejemplo son todos o del barça o anti madridistas por ahí veo a cabezón rugeri defendiendo al madrid eso sí tipo que pasó sin pena ni gloria pero era un grandísimo central cabezón rugeri de nación argentina os habéis consumido mucho fútbol argentino desde luego tendréis muchísimas más nociones que yo para poder valorar su rendimiento yo sinceramente con lo de karim no arriesgaría ya os lo digo ya me voy mojando vale creo creo realmente que con benzema hay que andar con mucho ojo segunda lesión tras el partido frente a la red sociedad y el elche y es un jugador capital a lo que ahora está por ahí no pues claro lo que va a ti lo que va a ti pues eso ahí tiene su apodo liberman no es madridista ni de ningún equipo es él es el tipo más cercano a la objetividad del periodismo medio pero a mí me consta que es del madrid creo él me suena me suena lo dice carlos hola suso qué tal yo creo que estamos un poco bajos de moral pero si os acordáis es normal a lo largo del año tener un pequeño bajón pero yo soy optimista bajón en el fútbol o en el básquet porque la sensación de bajón en el básquet es evidente y en el fútbol estamos ahí ahí es un momento de la temporada duro en general bastante complicado y en baloncesto mañana un clásico bastante jodido por ciertos chicos no sé si vamos a poder comentar el partido del gran madrid eibar femenino porque no sé si lo van a televisar y sin televisión yo no puedo comentar así que nada en ese caso lo que os recomendaría es que sigáis hace quien vale que os va a narrar el partido de acuerdo en tal caso si nosotros pudiéramos os lo diremos es que como apoya cristiano dice la verdad sobre el mes y piensan que es del madrid avales que no yo no lo sé a ciencia cierta entonces no puedo aseverar sobre algo que no conozco al cien por cien pero sí que me sonaba lo de liberman que él se declaraba seguido el confeso del realm puede ser que no puede ser que me equivoque hoy voy así que es verdad que el liberman ha tenido ahí enganches muy importantes por mes y no sobre todo creo que incluso estuvo en el chiringuito me suena a mí son a mí que estuvo en él en el chiringuito hola joan qué tal cómo vas cómo va la lección la lesión de benzema ya se encuentra recuperado juega contra villarreal o le dan descanso para el psg objetivo psg villarreal nada y mendy frente a villarreal no creo que lo fuerce porque llega recién recuperado pero sí que le veo de titular contra el psg todavía no se sabe si se retransmite el partido la liga iberdrola es una feria sí totalmente que es una feria y a canales pequeños como el nuestro que apoyamos el real madrid femenino y el fútbol femenino en general nos hace un poco la pascua pero bueno yo puedo hacer mucho más ya suficiente con haber comentado un partido escuchándolo por radio eso yo creo que ha sido lo más surrealista que he hecho en mi vida pero bueno si lo ponen en la radio ley bar a lo mejor no descartemos nada aquí no descartemos absolutamente nada chavales hola rudy lesionado que pasa antonio jesús y problemas musculares contra el barça no va a estar y por otra parte tenemos la duda de si estará en copa así que es muy mala muy mala noticia liberman le dio un mini regaño a iñaki por decir que es del madrid básicamente le dijo que en su canal tienen que ser los más imparciales posibles y un periodista bueno para que tenga la carrera de periodismo no está cojo nuevo yo intento yo no soy objetivo soy subjetivo lo que es intento es ser una persona con un mínimo de criterio y sensatez es decir que por ejemplo si el barça juega bien o juega un partido frente a nosotros y es mejor lo digo no tengo ningún problema creo que intento ser lo más justo posible lo que puede equivocar o acertar por cada nene que es del madrid nos dice tony el macizo hay 30 del barcelona en las escuelas te lo digo porque mi hijo es madridista y me cuenta que la mayoría de sus compañeros son del barcelona por la imagen que fue messi tony tú en donde estabas concretamente de dónde eras que ahora mismo no me acuerdo yo lo que no me creo es lo de levandowski ya se le ha pasado la edad para el real madrid bueno ahora mismo el tema de levandowski es algo por lo cual está apostando grupo prisa diario has mucho marcos marcos ruiz yo creo y no lo veo el diarias no veo información directa del real madrid salvo joaquín maroto de los demás poquito que rascar más bien anti florentinos y alguna anti madridista de houston pues claro mucha gente también de latinoamérica se hizo del barça por messi entonces bueno pero hasta donde yo sé al menos el año pasado el real madrid era la afición más numerosa del mundo dentro del panorama fútbol que sabes del regreso de campos al madrid ya nada no sé nada yo en el canal puse que según nacho duque de marca el madrid ha contactado con pacu para dejarle claro que si vuelve a europa el real madrid está aquí y van a apostar por él la objetividad no existe aquí que son los papás bueno jasmini qué tal cómo estás hombre hola jimmy qué tal teniendo cuatro bases y se cree que se puede incorporar campazo que crees que estaba fallando en el madrid baloncesto a lo primero decirte que si viniera campazo pienso que al ocen se iría a cedir y a lo siguiente están fallando multitud de cosas básicamente alguna deficiencia que ya tenía el equipo pero sobre todo actualmente después de haber jugado medio en el baloncesto físicamente el equipo está muy tocado y el equipo está realmente en una situación de déficit de juego no podemos defender también como nos gustaría debido precisamente a que la línea exterior está tocada físicamente y que no están tan proactivos y eso nos permite no tener tanto ritmo de juego esas y otras razones que podría esbozar aquí sin ningún problema lo del barcelonismo latinoamérica es cierto por cada madridista te encuentras a 50 culés diciendo que los niños el mejor de la historia bueno oye no pasa nada ahora que respetar a la gente que sabe el barcel ya está solo pensar que hay uno de cada 20 en el mundo que es madridista más de 400 millones de seguidores en redes sociales y hay 8 mil millones de personas en el mundo 120 la relación estas son las últimas horas en la nbea es verdad estamos en el deadline a ver qué pasa con el facu si se quedan de pero que en bolivia y más de barcelona igual por mes y pues puede ser yo la verdad que en bolivia no estado ni en houston texas estado así que vosotros tendréis mejor información obviamente que yo yo lo que sí sé es que tanto en europa como en españa y más gente del madrid y que todos los datos sociológicos respecto a las aficiones y el apoyo social el real madrid es el club más apoyado tradicionalmente el equipo y bueno también hay un dato bastante interesante por ejemplo la supercopa de españa que se disputó en arabia saudí en ríaz había una gran mayoría de aficionados del real madrid si lo dan el básquet por barça tv no bueno ya ni ni lo podrás ver tradicionalmente el equipo ha sufrido un bajón antes de la copa no se puede tener un nivel top físico toda la temporada sí pero el problema es que suele ser en enero no en febrero y estamos en febrero y podría peor a mí en mi casa de 5 los 5 del madrid bien hecho en latán hay pocos madridistas por culpa de 10 bien a ver yo me imagino que también habrá una cierta labor de anti madridismo lo que pasa es que aquí el anti madridismo funciona como funciona entiendo que en latinoamérica lo mejor funciona de manera más práctica pero aquí aún el real madrid es el club más seguido de españa y en europa eso 100% y el barça tiene muchísimos aficionados pero en madrid en las grandes citas por ejemplo siempre frente a los rivales tiene más champions y tal también es un buen medio lo bueno es que el real madrid tiene más apoyo en otros continentes fuera de latán y españa si efectivamente en europa concretamente ya te digo qué es lo que yo conozco en asia creo que también porque además se nace el real madrid junto al united empezó hace muchos años hacer una labor ahí de promulgar y promocionar el madridismo y se asentó bastante se asentó bastante ser madridista aquí en latinoamérica y usa es estar defendiendo al equipo en cada café cada chat cada parque cada campo de fútbol en es lo que es pero siempre defendiendo con respeto a nuestro madrid bien hecho tony como tiene que ser a ver siempre chavales respetando a los rivales y a la gente educada aunque sea del marzo del atlético la cosa es que nosotros también defendamos a los nuestros y qué pensáis que va a pasar contra villarreal me da una sensación muy fea al partido no con a lo mejor una mentalidad muy marcada en el duelo frente al psg yo no sé creo que es un partido un poquito trampa yo no sé si el madrid no lo veo barça femenino es el más apoyado a nivel mundial lo pasó a chelsea y lyon bueno fútbol femenino fue bueno hasta que llegue el madrid y empieza a hacer carrera poco a poco villarreal empate es que yo el partido central villarreal lo veo mal villarreal equipo al alza con emery está empezando a jugar muy bien vienen de hacer un gran partido frente al betis es verdad que el betis venía con el tema de la copa de por medio pero es un muy buen equipo ahora bien por suerte suplantamiento en el estadio la cerámica nada que ver con el tratamiento creo que hizo en el bernabéu va a ser un equipo más agresivo y eso creo que nos viene bien un empate yo también lo firmó hombre a ver yo firmar un empate siendo el real madrid contra villarreal con todo el respeto al villarreal yo no firmo un empate creo que a qué hora juega el madrid contra el villarreal a las cuatro y cuarto el sábado no cuatro y cuarto el villarreal es pecho frío por naturaleza no le ganan a madrid ni con vallejo mariano bueno el día real nos puso muchos problemas en la ida y ya el año pasado también el psg juega mañana frente al reins frente al red el psg ha recuperado a neymar para para la champions van a leandro paredes y maría y veremos que once saca mañana pochettino también si piensa de alguna manera ya en el duelo de de la champions vamos a ver también un poquito como cómo va en ese sentido luego en barcelona estoy viendo que sigue en el requerre guitarra con el tema de de alán medios catalanes yo de verdad sigo sigo viendo inviable que esta gente pueda fichar a halán pero bueno allá es juega de visitante o local en el madrid juega de visitante el psg juega hoy pero se ha sido y la rueda de prensa como van a jugar mañana a las 9 fernando pochettino y lo te avisa en tele 5 por si lo queréis ver en españa pochettino si puede pensar en el real madrid sus rivales en liga son de risa ahora con el spotify se podrá todo el farsa terminará en manos de un jeque bueno ya lo dijo reverter que ha terminado el ceo del barcelona afuera por algunas discrepancias varias de anteriores y esta de spotify que el barcelona si no fuera el tipo de sociedad empresarial que es sociedad anónima pues se hubiera disuelto que no tenían ni para pagar nóminas y tal yo la verdad es que un club que tiene esa situación si el real madrid tuviera esa situación desde luego orgulloso no estaría la verdad psg tiene que ganar la champions si no pierdo 100 dólares por mi apuesta joder las niñas fuerte no hay con las apuestas hay que tener mucho cuidado con eso vale yo no puedo hablar de eso porque si no me cierra en el canal a mí a la mínima este portal me bloquea cosas el barça ya está en manos de goldman sachs eso no dice el sport no ni tampoco todo lo que dijo reverter aunque lo dijo públicamente delante todo el mundo yo ya os digo el barcelona sigue teniendo una situación crítica ellos evidentemente ahora con los movimientos del mercado invierno que han hecho pues van a mejorar pero claro la que tiene ese club no es pequeña ni muchísimo menos y en el femenino vamos a ver si ganamos al eibar tenemos que seguir con la escalada recordar que en el femenino ahora mismo dependemos de nosotros para poder llegar y optar al tercer puesto súper importante chicos ese tercer puesto el barça ahora mismo o sea con respecto a su asunto económico spotify no le va a solucionar la vida y menos además teniendo en cuenta que las cuantías no son las que se comentaron de 271 millones ha ido reduciéndose hasta los ciento y algo entonces muy bien lo del patrocinio o sea el patrocinio del estadio perdón cam no spotify y les va a ayudar claro que sí pero el club necesita mucho más si el madrid no gana champions los últimos que quiero que ganen son el psg y el atlético de madrid hombre pues sí probablemente barcelona femenino si pierde la real sociedad ya es campeón pues para que veamos ahora mismo el nivel de la primera iberdrola no muy buenas miguel ángel qué tal me di me parece que no está llenando las expectativas se equivoca mucho y por culpa de él nos han anotado a la vaga o lucas vázquez lo hacen mucho mejor goldman sachs puso más de 400 millones en verano nadie hace eso si no va a tener capacidad de decisión hombre está claro que el barcelona para que pueda sobrevivir tiene que tener algún tipo de activo sustento por detrás y el sevilla de cristóbal de cristóbal de numancia cristóbal de numancia ahí está cristóbal soria de nuevo fenómeno y la verdad toni en varias cosas que no vamos a coincidir joder si mendi no está haciendo una buena temporada pero bueno yo respeto al final vuestras opiniones chicos el femenino por donde lo podemos ver pues de momento por ningún lado de momento por ningún lado el femenino lo podemos ver el femenino ahora mismo si eres aficionado del real madrid te lo comes no lo puedes ver así está el tema porque hablan del barcelona en las cuentas del real madrid masculino yo sigo a ambas y lo que sigo del barça no hablan del real madrid claro es que normal que no hablen de las cuentas del real madrid porque son la envidia del mundo entonces claro es lógico que no hablen de las cuentas del real madrid porque son inmaculadas qué vas a decir de las cuentas del real madrid que es uno de los pocos clubs durante el año de pandemia que ha salido con saldo positivo claro no interesa comentar eso por que son los canales del barça no va a saber que digan eso creo yo no voy a la paula y eso que has hecho una donación no se me sale 0,99 euros a un sticker de 0,99 euros a muchas gracias muchísimas gracias solo se explique de ingresos no son stickers de ingresos no pues está guay mira algo novedoso algo muy novedoso está web y yo creo que por eso básicamente anapago apoyando el canal ahí está claro que sí hombre si no lo apoya ella quiero apoyar chaval claro ahí tiene que estar pero sí como siempre una crack el barça sólo veo que enfoca hablar del masculino y femenino básquet guay oye pues cada canal que hable de lo que quiera no libertad para que hablemos de lo que nos apetezca nos encanta tener todos los canales esa libertad para poder hablar de lo que queramos luego hay gente que apoyará o no los canales en base a lo que se habla como se habla como se dice este es un canal pequeño de poca gente al final donde hablamos de oye de lo que nos apetece intentamos hacerlo de la forma más respetuosa posible y ya está yo creo que el barça es un club extraordinario aunque sea nuestro archirrival pero que luego a nivel económico si no fuera quien es estaría disuelto pero es que no lo digo yo es que lo ha dicho el propio ceo del barcelona repito que no lo he dicho yo si es que lo dice la persona que ha entrado a las cuentas del barcelona cosando hay muy buenas qué tal como vas qué tal todo cómo va tu día hay uno de los habituales de madrid maldida chicos comentaros cositas del canal vale y miguel ángel muchísimas gracias por esa donación grande uno bueno no sé si fue el primer miembro del canal pero pero yo creo que si primero en el canal y ahí está con su donación apoyando madridismo al día gracias crack para la gente no le gusta escuchar la verdad es por y esta gente no son tontos profesionales tampoco son exacto reverter es madridista como ramón les dejó a más de uno con el culo al aire en ese aspecto aún crees que benzema llega a tiempo su recuperación para jugar el martes mira tony para mí el gran asunto a analizar aquí es el que tiene que ver con qué índice de riesgo ponemos con benzema y realmente al final ahí yo tengo mis dudas porque al final tienes el partido de vuelta dos semanas después no dos o tres semanas después imagínate que se hace una micro rotura mayor una rotura total entonces me da mucho miedo tío yo tengo muchas dudas hay que evaluar muy bien el riesgo vaya creo que considero que a mano hay que forzarlo tiene bueno mi padre está escribiendo qué pasa papá cómo estás si al final benzema no puede jugar contra el parís saint germain ancelotti debería sacar azar pues sí papá pero me parece que no va a pasar ni eso ni un 442 ni nada así benzema que no juegue en parís fernando de los míos un poquito comedido y no arriesga pero ancelotti conociéndolo ha tomado bastantes riesgos con los jugadores así que hay alguno que está un poquillo cascado un poquito cansado hay que apoyar el canal pues si miguel ángel tío pero oye tú estás ahí siempre y eso se agradece un montón se agradece un montón tío la verdad a todos los que apoyáis el canal de alguna manera sea siguiendo el canal con las notificaciones con los likes con el seguimiento los miembros donaciones lo que sea me da igual que apoyáis un canal pequeño como es este se agradece un montón porque hay muchísima competencia no hay nadie ni nada que nos ayude todo lo contrario y con nuestras capacidades para bien y para mal somos los que estamos generando pues esta familia al final es una especie de familia así que os lo agradezco un montón yo en parís y mensema 451 podría ser valverde falso 9 pues mira yo no como falso 9 pero con hombre como con libertad creo que valverde les puede hacer un destrozo llegando de frente al espacio y en ruptura pero que no eres pequeño hombre tienes 36 años no tengo 36 años si tuviera 36 años eso sería una puñetera locura ah vale que no te funciona es el teclado sajón esos chavales salía a tope grandes grandes los likes y como siempre comentando la verdad sois unos fenómenos cuando tenemos esos días como hoy un poquito ha sido bajón porque ya os digo nada ayuda en nada en absoluto pues vosotros hacéis que es voz una sonrisa y esté de bueno y es que ancelotti está en un momento crítico de la temporada y no es por alentar ni alarmar ni hacer tampoco una exageración pero es que vamos a ver como un cara el duelo con el psg es que si el psg te mete 3 porque tu planteamiento y los jugadores han llegado de forma inadecuada se puede llevar una bofetada brutal el equipo brutal entonces hay que elegir muy bien el planteamiento valorar muy bien lo de benzema mendí para mí tiene que jugar vamos a ver cross y modric como llegan a un partido que el psg va a jugar a 150 revoluciones es un equipo que es verdad que no presiona muy ordenado pero presiona bien cuando quiere y que sobre todo te gana muchos duelos pueda muy rápido yo a mí iba a sonar un poco raro iba a generar un poco de confusión me gustaría que jugar a neymar con messi y con mbappé creo que la comparecencia de neymar sin haber jugado desde octubre en lugar de dimaría en ese puesto la verdad es que y metes a neymar dos jugadores menos para presionarte y para manejar el balón lo de ancelotti lo planteé me mandaste al carrer pero yo como te voy a mandar al carrer tony yo no soy nadie para mandar al carrer a ver ancelotti como entrenador acierta y se equivoca pero si yo soy el primero si yo soy el primero que te dice y os dice que se acierta y equivoca creo que ha hecho planteamientos buenos este año y otros malos jugársela con benzema sería arriesgarse a una lesión más seria y llegar a comprometer el título de liga claro tienes que valorar riesgos si es que es muy jodido pero el jugador va a querer jugar porque de semana le va a decir que le va a decir que le va a decir benzema ancelotti a ver karim perdón karim como estas puedes competir en el partido en riesgo entonces vencer van a decir pues claro yo estoy bien míster para adelante ya está pero la realidad es que benzema llega con lo que llega si el madrid elimina el psg la inyección de moral sería tremenda pero veo demasiado euforia que el psg es un equipazo pues yo veo euforia y escepticismo por todos lados ahora tengo fe en el madrid siempre no no en el madrid hay que tener fe siempre siempre psg 65 madrid sin benzema 35 grande aquí que lo tiene ahí está limitación del día ya sabéis que a mí hacer el payaso se me da bastante mejor que hablar del madrid sinceramente tenía que haber hecho un canal de otra cosa se nos olvida que el psg tiene a su jugador más importante del plantel el señor keylor navas gran guardameta sí señor keylor yo tenía mucho cariño creo que tampoco debemos súper valorar al parís saint germain recordemos resultados en liga francesa con equipos a los que le ha costado mucho trabajo ganar sí pero el problema es que sus jugadores son tremendamente talentosos competitivos tiene calidad experiencia velocidad físico en el centro del campo hay un jugador del cual no se habla todo el mundo vale de berratti yo no sé si le lleva hasta si juega navas el partido será más fácil dice leo bueno hay un poquito de polémica chicos hoy se estrena en amazon prime el documental leyenda blanca el primer capítulo ha estado muy bonito si ha estado muy guapo nosotros lo hemos podido ver y la verdad es que es precioso precioso como se habla de los orígenes del real madrid como ciertos mensajes tóxicos implementados por cierta parte de la sociedad de manera interesada son totalmente quitados del foco que están totalmente fuera de lugar y son absolutamente falsos y luego pues bueno las curiosidades de bernabéu y estéfano no os voy a hacer spoiler pero está muy guapo muy guapo la gente que habla os va a gustar yo creo que os va a gustar a mí lo que me da miedo es el virus que haya bajas o historias raras hombre más bajas de las que tenemos vamos bien vamos bien chicos de bajas ya y con duda vamos finos yo veo que ha jodido mucho el pánico ha fundido mucho el pánico después de la paliza del psg al league yo vi el partido el resultado no refleja lo sucedió en el partido a ver esta gente tiene gran capacidad de materializar el gol porque tiene mucha calidad entonces esta gente con un constipado te van a hacer gol con media ocasión te van a marcar gol tiene una grandísima determinación arriba entonces claro cualquier fallo que tengas te lo pueden penalizar ahí está uno de los grandes temas a cubrir el femenino ni agua y venga documentales no lo voy a ver bueno el femenino hicieron documental no hace relativamente poco del origen del real madrid femenino del trasvase del club deportivo tacón al real madrid de la fusión a mí lo que me da miedo es que messi neymar se lesionen y no puedan jugar es que ahí surgen varios puntos te entiendo lo que quiere decir ello sobre todo lo de neymar yo messi messi creo que nos puede hacer darme si al final es un jugador que te genera mucho juego y aunque ya no sea de hace años te puede crear muchos problemas pero creo que la opción de messi de maría de mbappé les equilibra pero meter a messi neymar y mbappé creo que ya prácticamente les puede tener algún problema neymar y messi no me dan miedo en papel sí mi miedo también sólo en papel como tal miedo en papel hola miguelín qué tal muy buenas bienvenido al directo chicos muchas gracias por los likes pulgar arriba ahí a tope grandes y bueno yo creo que que este parís saint germain por mucho que no haya jugado extraordinariamente ciertos partidos es uno de los favoritos para ganar el champ yo lo dije y lo sigo diciendo esperemos nosotros frenarles en el camino el portero del league regaló dos goles entre ellos el primero por no decir que el league bueno yo vi el de danilo que fue una vergüenza el league no es el del año pasado ni corazón es que el psg que le metió cuatro barcelona es el mejor psg que vi y no estaba messi ni neymar hombre tienes sentido bueno si todavía no no había llegado y bueno pues ya vimos lo que hizo aunque luego verdad que el psg en parís bajo un poquito el listón yo creo que sale un poquito a contener los esfuerzos pero el cambio lo reventaron el partido que hace el parís saint germain cuando al espacio con transiciones un espectáculo y en mate con los goles tremendo como definió miedo me da papá noel la décimo cuarta ya la tenemos cuando la vea que la tengamos efectivamente te diré que la tenemos amigo mientras tanto competir mientras tanto a competir me hace gracia porque tú dices que ya tenemos la 14 pero cuando decimos que está fichado eso tú hasta que llegue el 1 de julio no te lo crees pero bueno no pasa nada esperemos los dos acertar acordamos de cuando decían que neymar en mbappé y cabana y nos iban a crujir bueno ese real madrid 17 18 a qué te refieres era un real madrid espectacular con el último año del bicho y un real madrid que creo que al margen de que mediáticamente no seguían tratando como el culo pues se jugó muy bien la clave será anular a di maría y su conexión con messi se conocen de memoria bueno di maría desde luego va a ser uno de los elementos a frenar di maría es un jugador que activa todo revolución al juego tira muy bien centra muy bien pasa muy bien por eso digo vamos a ver post pochettino que implementa a nivel táctico si sale con danilo si sale con berratti a ver con que nos sale leandro paredes parece que sí que va a llegar que también es un forma importante tiene muy buenas opciones si valverde despunta y muestra su mejor nivel le doy 65% de victoria de madrid para mí el factor valverde es importante la verdad pero yo no sé si para el chelotti también incluso te diría que cama venga digo necesitamos ahí reforzar el medio pero no sé este hombre que planteamiento tiene de partido entonces veremos veremos qué hace carletto veremos qué idea se le ocurre veremos estaba viendo yo aquí joder es que lo de rudy es acojonante macho 9 10 acojonante lo de rudy fernández es una putada de verdad y o sea y en estos partidos además de tanta experiencia de jugadores que tiran del carro lo peor que nos podía pasar hoy estoy viendo que ramos estrenen topic herrera ramos gay y diálogo han estado ausentes del entrenamiento del parís saint germain y vignal dún está con paredes de maría y neymar esa es la última hora del parís saint germain en detalle con más detalle el madrid debía comprar al colombiano luis díaz muy buen delantero luis díaz me gusta mucho nuevo jugador pagado pero para una pasta de 65 millones creo no 65 millones me suena capaz de liverpool puede ser 451 sin benzema yo apostaría por un 442 pero mejor seleccionó rudy si presión muscular 433 o 442 si fuera yo 442 si fuera yo el entrenador del gran madrid yo pondría un 442 eso lo que haría yo pero veremos qué idea tiene carletto en mente por cierto yo se ha puesto en el directo el cuadro de cámara normal que es mejor así o así como lo veis lo es mejor así con el escudo y tal o sin el escudo yo voy preguntando cosas pero los vale en vez de gareth que sólo cobra inocente los colores rt es un genio hace prácticamente dijo que el barcelona les ganó por los árbitros si algo parecido dejó caer y raúl de tomás es bastante madridista final es uno de los nuestros ojalá que pueda hacer algo pero el español lleva sin ganar 15 años si fuera el chelotti 433 con valverde de falso 9 sin benzema pondría a ver ferrando leyes nos va a dar un 11 courtois carvajal alaba militao nacho casemiro cross modric ascensio vinicius y mariano solo en punta bueno de mariano yo lo veo improbable más que nada porque parece que desde hace mucho tiempo no entrena y ha vuelto hoy entonces lo de mariano lo veo muy complicado aparte de que no no considero que sea la mejor opción no está para jugar un partido titular de este nivel nuestro escudo siempre nuestro corazón exacto tony ahí está como siempre yo veo más más probable una ascensión vinicius casar una sensión vinicius rodrigo o incluso no descarto la opción de valverde lo que veo que va a salir es casemiro cross modric alaban militao va a jugar mendy que tampoco lo has puesto ahí y a carvajal debe de titular o sea por ahí mis predicciones de 11 me marcan ahora mismo esa posibilidad para correr a los centrales bueno el partido cada uno que lo lea como quiere yo creo que es muy importante intentar mover balón y encontrar espacios y necesitamos mucho nivel técnico de precisión con balón entonces mañana en eso no creo que nos aporte mucho juancho se ha ido ayuta ya si se ha ido y a las los madridistas para el madridismo para el real madrid sobre cuancho juega chondeo juega chondeo la nba bueno lo de la nba escucha eso cinco equipos en siete meses hasta el más delantero de todos es rodrigo se puede ser mejor con el escudo y que mi padre debería probar a jovic y mariano juntos dicen que jovic es letal cuando el equipo hay un 9 de área como referencia benzema es nuestro referente y si no puede jugar que se decida por ver que algún gol nos podrá dar aún ya problemas que veis no ha jugado nada ni a estas alturas me da a mí que para un partido de la funda y de la exigencia del psg no lo va a meter y como opciones realistas yo veo las que os he comentado rodrigo hasard valverde como cuarto medio o por desgracia la de disco que es la peor de todas con diferencia frente a un equipo tan físico rápido y dinámico como el psg a disco el partido le pasa por encima pero por encima o sea disco veo yo que no se enteraría de nada centrales agobiando le con su velocidad una olídate olvidante estamos gente rápida vertical que tenga muy buena técnica pero también con velocidad de conducción al espacio al psg en su campo hay que hacerle daño al espacio ellos van a salir a intentar meternos el cuarto antes que el primero jovic y mariano me parece el peor que disco a ver yo si fuera otro partido yo de hecho frente a villarreal incluso apostaría por lo dicho pero al final es tu 9 el sustituto y en algún momento lo tienes que volver a poner veis es el más experimentado así si eso nadie lo duda que el problema es que no juega desde agosto tony te vas a jugar un partido tan importante en el parque de los príncipes frente al parís saint germain con un jugador que lleva sin jugar desde agosto no no va a ocurrir creo yo a ver no soy adivino pero me extrañaría mucho que pusiera gareth bale disco ya no está para ser centrocampista mucho menos delantero bueno yo creo que sí que está para ser centrocampista pero en otro equipo no en el gran madrid en lucas vásquez de falso 9 en otro mes de hombre en otro led como digas eso en serio me va a dar algo lucas vásquez de falso 9 joder me da un yuyú tío me da un yuyú ver a lucas vásquez ahí arriba me da algo así que opciones podemos manejar todas pero en realidad si no está cariño veo tres opciones tres opciones más respeto al disco exacto para ver vamos a ver aquí hay que decirlo todo disco evidentemente para mí no tenía que haber continuado en el real madrid hace tiempo pero disco para mí así un jugador importante por momentos en el real madrid que algunos esperaban más otros menos pero bueno así un jugador que ha jugado partidos de nivel y de nivel importante yo le recuerdo la final en por ejemplo cuando muy bien le recuerdo a la final de la supercopa de europa frente al manchester united 17 18 cuando muy bien también segundo en el segundo tiempo frente a la juventus en la final de la champions también haciendo un partido de nivel en cardiff bueno incluso en la décima en la segunda parte también jugador de movimiento de movimiento de balón cuando lo tenía 4-4 asensio y ojo es así que es buena tony esa es buena y esa es la que a mí me gustaría dejar a valverde de cuarto centrocampista con cross modric y casemiro y a correr con asensio y vinicius y con mendy carvajal en los laterales más militao y álava que tienen que ser los que estén en el centro de defensa si está mendi no me creo que hayan madridistas pidiendo la renovación de disco el hombre no creo por dios no creo que nadie pida ahora mismo la renovación de disco quiero pensar quiero pensar al menos que nadie esté pidiendo la renovación de disco ya el momento disco pasó y tuvo que pasar de hecho que sigáis con el real madrid yo creo más fruto de que nadie ha apostado por él para que se fuera por su salario que son 7 millones casi y bueno está habiendo comentarios de lo de la super liga y tal bueno para mí lo de el acuerdo este que han llegado con la champions la uefa de por medio al final me parece una victoria implícita del real madrid a mí me lo parece al menos en twitter hay miles de esos que jodemos yo menos mal que no le sigo corredera renovación joder otro que me quiera asustar dejarme de trolear con esos comentarios macho que me pongo nervioso altera es mi ecosistema mental bueno aquí están por ejemplo hablando de opciones de titular si no estaba encima y por haber hay muchísimas pero para mí realmente válidas 3 rodrigo jazar y valverde para este partido con valverde cambiando el sistema o incluso no descartaría meter un una especie de rombo con camavinga a mí me gustaría verlo carrasco pudiera interesar a madrid no me consta no me consta el interés del real madrid por ya ni carrasco ferreira y casnani jugaría mejor que mariano pues probablemente si yo la verdad es que mariano no es santo de mi devoción y en este canal por parte de la parroquia dominicana me han caído bastantes palos pero yo que mariano nunca le he visto nada especial de verdad eso sí mientras sea jugador del madrid que de lo que pueda cuando juegue siempre lo digo chicos yo en ese sentido que sume 60 millones la cláusula de rescisión por un jugador que no es valorado por el sol yo considero que es un nuevo jugador pero no lo veo ahora mismo una prioridad para el madrid no lo vería no lo vería al menos en fin al menos como siempre digo opiniones respetables todas y en fin chicos vamos a hacer un mínimo alto un mínimo break y enseguida estamos en tweets vale para que entréis en directo vale ahí os quiero ver a todos no me sé remolones porque de aquí algunos os vais y luego no entráis en el directo de tweets venidos madrid mismo al día me dais follow me seguís puedes al canal y seguimos hablando de más cositas vale pero bueno igualmente muchas gracias a todos los que habéis estado al otro lado en el día de hoy a todos los seguidores miembros gente que ha apoyado el canal fenómenos hasta donación hemos tenido hoy así que muchísimas gracias a todos y como siempre a la madrid nos vemos ahora en tu y chicos chao 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 gracias